A ver esta canción tan bonita de compositor cubano de La Habana, se la dedico a dos mujeres cubanas seguidoras mías de YouTube, Dalgis y su tía, tan mayor que no importa la edad es lo que decimos siempre y cómo toca la guitarra y cómo canta esa mujer. Y bueno, y también para un amigo Bercholari, Felipe Celayeta, tú que cantas con esa voz tan bonita y que en el confinamiento desde ese balcón tan alto con tu guitarra y tu bella voz, buen mozo, ¿cómo animas a todo tu barrio? Bueno, pues hoy te voy a cantar yo a ti y ya sé que te acuerdas que me hiciste aprender Paquito el chocolatero, hey, 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 anda que no da risa esa canción, pero bueno, lo pasamos bien en el confinamiento, eso es importante. Bueno, pues mira qué cosa más bonita, una navarrica cantándole a dos cubanas y a un vasco, ole. Bueno, pues mira qué cosa más bonita, una navarrica cantando a dos cubanas y 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 a dos cubanas. Mezco, 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 me Cómo te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cómo te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir, tan separados vivir. Un besazo y a todos mis seguidores. Y tardaré en contestar comentarios porque entran muchos, pero contestaré, aunque sea dentro de un año.